Del padre Feijo dijo tan absurda como injustamente Alberto Olista que se le debiera elegir una estatua y al pie de ella quemar sus escritos. Quizá estamos tentados de decir lo mismo del escritor que voy a comentar hoy, que es Mariano José de Larra, ya que preferiríamos preservar su estatua en frente del Palacio Real a preservar su España, a preservar la España de la que él habla en sus escritos. Lamentablemente esa España sigue existiendo y sigue persistiendo y eso no quita lo inmortal de su obra aunque esa España no existiera. En realidad no hay ningún problema con conservar los escritos de Larra porque su valor es inmortal aunque la España que describen fuera cosa del pasado, esfumado, remoto y casi olvidado. Pero como no lo es, tienen un peso muchísimo mayor. Artículos suyos como el castellano viejo, lo tengo aquí en la edición, si bien tengo aquí la edición del Instituto Cervantes, o sea de RBA en colaboración con el Instituto Cervantes, que son del año, es una edición del año 2007, es la edición de Carlos Seco Serrano con su estudio preliminar, que por supuesto yo no me he leído y que me acabo de dar cuenta de que existe ahora, pero bueno, Carlos Seco Serrano es un gran filólogo, sin duda alguna, pero lo voy a leer y recomendar también a mis alumnos, lo voy tanto a leer ahora como lo voy a recomendar a mis alumnos en la edición de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante con colaboración del Banco Santander, etcétera, etcétera, porque es que encima vienen ilustrados, vienen perfectamente datados, también edición facsímil, este que voy a leer es del Pobrecito Hablador y viene pues con su facsímil del Pobrecito Hablador en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pues hay cosas tan persistentes, la persistencia de la memoria, en este artículo de Larra, como esa cosa tan asquerosa que es ser invitado a un banquete y que los convidados estén chupeteando aceitunas, porque es una cosa muy española el comer aceitunas, de hecho Guzmán de Alfarache las toma como postre en esta venta, creo que es en la misma venta en la que le sirven unos huevos con galladura, bueno pues casi tan asqueroso como los huevos con galladura del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, son los convidados que chupetean aceitunas y le sacan el cuesco y uno ve a una vieja ahí con los labios agrietados, que parece otro esfínter que no sea el bucal, apurar la carne medio pegada al cuesco de la aceituna y chupárselo lleno de saliva y ostentarlo como si fuera una presea, como si fuera un trofeo al resto de los convidados. Eso persiste porque persisten las aceitunas, pero persiste también porque existe cierto exhibicionismo español de lo asqueroso y de lo grotesco. Bueno pues, Larra dice en este artículo, A todo esto, el niño que a mi izquierda tenía hacía saltar las aceitunas a un plato de magras con tomate y una vino a parar a uno de mis ojos, que no volvió a ver claro en todo el día, y el señor gordo de mi derecha había tenido la precaución de ir dejando en el mantel, al lado de mi pan, los huesos de las suyas y los de las aves que había arroído. El convidado de enfrente, que se apreciaba de trinchador, se había encargado de hacer la autopsia de un capón, o sea gallo, que esto nunca se supo, fuese por la edad avanzada de la víctima, fuese por los ningunos conocimientos anatómicos del victimario, jamás parecieron las coyunturas. Este capón no tiene coyunturas, exclamaba el infeliz sudando y forcejeando, más como quien cava que como quien trincha. Cosa más rara, En una de las embestidas resbaló el tenedor sobre el animal como si tuviera escama, y el capón, violentamente despedido, pareció querer tomar su vuelo como en sus tiempos más felices, y se posó en el mantel tranquilamente como pudiera en un palo de un gallinero. Termina este artículo, que no es romántico tal como lo entendemos, sino de pura costumbre realista, diciendo, Sí, esto es, estoy buscando una declaración que valdría perfectamente, Ah, no, 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 no lo termina, es el párrafo anterior. Cuando vuelve por fin a su casa y exclama, ¡Santo Dios, yo te doy gracias! exclamo respirando como el ciervo que acaba de escaparse de una docena de perros y que oye ya apenas sus ladridos. Para de aquí en adelante no te pido riquezas, no te pido empleos, no honores, líbrame de los convites caseros y de días de días, líbrame de estas casas en que es un convite, un acontecimiento, en que sólo se pone la mesa decente para los convidados, en que creen hacer obsequios cuando dan mortificaciones, en que se hacen finezas, en que se dicen versos, en que hay niños, en que hay gordos, en que reina, en fin, la brutal franqueza de los castellanos viejos. Pues, ¿cómo no sentirnos identificados en una España en la que siga habiendo niños y viejos y gordos? Niños, gordos y viejos. Y todos convidando y haciendo ostentación de sus truculencias físicas. ¿Qué otra cosa encontramos que sea de perenne actualidad en nuestra España entre los artículos de la ARRA? Si nos vamos a Don Cándido Buenafé, bueno, este artículo que acabo de leer es del Pobrecito Hablador del 11 de diciembre de 1832. Si nos vamos a la revista española, periódico dedicado a la reina Nuestra Señora, donde también escribió la ARRA, tenemos este artículo del 2 de abril de 1833, llamado Don Cándido Buenafé o el camino de la gloria, en la que se lee, en el que se lee algo... Debería haber quitado el sonido y lo hago ahora. Esto es algo que siempre resulta... Aquí está. Bien, leo todo el párrafo. No habiendo usted de reunir, pues, honra y provecho, querrá una u otro. Si quiere honra, Parece-me que está en camino de lograrla. Bueno, son consejos al escritor, pero bueno, me voy a lo que quiero citar. Sí, aquí está. Bueno, haga usted unas cuantas poesías fugitivas, tal cual soneto, muy sonoro y lleno de pámpanos poéticos, parece adelantarse a la crítica del modernismo, el famoso verso que púberes canéforas te ofrenden en la canto y la famosa respuesta atribuida a muchos escritores españoles de Caramba, ahí solo he entendido que... Pues, eh... Ya critica... Perdón, Larra los pámpanos poéticos. No se apure usted si no dice nada en él. Corre... Corra entre los amigos. Saque usted mismo copias furtivas y repártalas como pan bendito. Sean destinadas, sobre todo sus poesías, a las mujeres, que son las que dan fama. Haga usted correr la voz de que está haciendo una obra grande, cuyo título se sabrá con el tiempo. Procure usted, a fuerza de transposiciones y de palabras desenterradas del diccionario, no sabidas de nadie, que digan de él. ¿Cómo maneja la lengua? Es hombre que sabe el castellano. Y dice Larra, Porque aunque lo menos que puede saber un literato es saber su lengua, este es, sin embargo, el ápice de la ciencia en el país. Y seguimos en esas. Los escritores españoles tienen el gravísimo problema de que no es que no sepan escribir, que eso casi sería disculpable, siendo escritores, sino es que no saben español. Nuestros escritores tienen y nos hacen tener la enorme desgracia. De no dominar el castellano. Nuestros escritores no dominan su propia lengua. Si hoy cogemos, y quizá esto sea de mucha más actualidad hoy que en tiempo de Larra, porque en tiempo de Larra era casi una figura retórica, una manera de hablar, pero ahora es que realmente, con esa caterva, esa cáfila de correctores de estilo, correctores ortográficos, correctores que tienen las editoriales, el editor que da consejos, etcétera, etcétera. Si cogemos a cualquier escritor importante, a cualquier escritor del momento, medianamente joven, y cuando digo medianamente joven, me refiero a cuarentón, porque ya esos anuncios de jóvenes de 40 años, que están ahí comiendo panchitos y mojándolos en salsa, se han convertido en moneda corriente. Pues si cogemos, vamos, yo pongo el ejemplo porque lo he visto y es un ejemplo real, es un escritor que se llama Sergio del Molino, que cuando uno lo arrincona y está solo, sin sus correctores, etcétera, escribe con faltas de ortografía. Nuestros escritores escriben con faltas de ortografía y de sintaxis, y no se saben expresar, porque no dominan ese mínimo elemental, que es lo menos que se le puede escribir a un escritor, que es saber el idioma, que es conocer la lengua. ¿Qué otra cosa encuentro de actualidad? Vamos a ver, este artículo lo voy a leer entero, porque no hay cosa que pueda estar, es un artículo de, observen, de 1834, pero que no se pudo publicar hasta la colección de 1835. 1834, pues esa supuesta liberalización con el estatuto, que no es tal, el artículo se llama Lo que no se puede decir, no se debe decir, es casi un artículo eleático, lo que no se puede decir, no se debe decir. Lo leo, porque vamos a reconocer en él la legislación que más a flor de piel y más en carne viva nos tiene. Dice así este artículo, Hay verdades de verdades, y a imitación del diplomático de Scrib, podríamos clasificarlas con mucha razón en dos, la verdad que no es verdad y, dejando a un lado las muchas de esa especie en que todos los ángulos del mundo pasan convencionalmente por lo que no son, vamos a la verdad verdadera, que es, indudablemente, la contenida en el epígrafe de este capítulo. Una cosa aborrezco, pero de ganas. A saber, esos hombres naturalmente turbulentos que se alimentan de oposición, a quienes ningún gobierno les gusta, ni aún el que tenemos en el día, hombres que no dan tiempo al tiempo para quienes no hay ministro bueno, sobre todo, desde que se ha convenido con ellos en que Calomarde era el peor de todos. Esos hombres que quieren que las guerras no duren, que se acaben pronto las facciones, que haya libertad de imprenta, que todos sean milicianos urbanos. Vaya usted a saber lo que quieren esos hombres, ¿no es un horror? Yo no, Dios me libre, el hombre ha de ser dócil y sumiso y cuando está sobre todo en la clase de los súbditos, ¿qué quiere decir esa petulancia de juzgar a los que le gobiernan? ¿No es esto la débil y mezquina criatura pidiendo cuentas a su criador? La ley, señor, la ley, Clara está ahí terminante, impresa y todo, no es decir que se la dan a uno de tapadillo. Ese es mi norte, cójame zumalacárreguis y me ve jamás separarme un ápice de la ley. Quiero hacer un artículo, por ejemplo, no quiero que me lo prohíban, aunque no sea más que por no hacer dos en vez de uno. ¿Y qué hace usted? Me dirán esos perturbadores que tienen siempre la anarquía entre los dedos para soltársela encima al primer ministro que trasluzcan. ¿Qué hace usted para que no se lo prohíban? ¿Qué he de hacer hombres exigentes? Nada. Lo que debe hacer un escritor independiente en tiempos como estos de independencia, empiezo por poner al frente de mi artículo para que me sirva de eterno recuerdo. Lo que no se puede decir, no se debe decir. Sentada en el papel esta provechosa verdad que es la verdadera, abro el reglamento de censura. No me pongo a criticarlo, nada de eso. No me compete. Sea reglamento o no sea reglamento, cierro los ojos y venero la ley. Y la bendigo, ¿qué es más? Y continúo. Artículo 12 No se permitirán los censores que se inserten perdón, no permitirán los censores que se inserten en los periódicos Primero Artículos en que viertan máximas o doctrinas que conspiren a destruir o alterar la religión, el respeto a los derechos y prerrogativas del trono, el estatuto real y demás leyes fundamentales de la monarquía. Esto dice la ley. Ahora bien, doy el caso que me ocurra una idea que conspira a destruir la religión. La callo, no la escribo, me la como. Ese es el modo. No digo nada del respeto a los derechos y prerrogativas del trono, el estatuto, etcétera, etcétera. ¿Se les parecerá a esos hombres de oposición que no me ocurre nada sobre esto? Pues se equivocan. Ni cómo he de impedir yo que me ocurra los mayores disparates del mundo. Ya se ve que me ocurriría entrar en el examen de ese respeto y que me ocurriría investigar los fundamentos de todas las cosas más fundamentales. pero me llamo aparte y digo para mí no está clara la ley. Pues punto en boca. Es verdad que me ocurrió pero la ley no condena ocurrencia alguna. Ahora, en cuanto a escribirlo no fuera una necedad. No pasaría. Callo, pues, no lo pongo y no me lo prohíben. He aquí el medio sencillo, sencillísimo. Los escritores, por otra parte, debemos dar el ejemplo de la sumisión. O es ley o no es ley. Mal haya los descontentadizos. Mal haya esa funesta oposición. No es buena manía la de oponerse a todo, la de querer escribirlo todo. Que no pasan las sátiras e invectivas contra la autoridad. Pues no se ponen tales sátiras ni invectivas. Que las prohíben, aunque se disfracen, con alusiones o alegorías. Pues no se disfrazan. Así como así. No parece, sino que es cosa fácil inventar las tales alusiones y alegorías. Los escritos injuriosos están en el mismo caso. Aún cuando vayan con anagramas o en cualquier otra forma. Siempre que los censores se convenzan de que se alude a personas determinadas. En buena hora. Voy a escribir ya. Pero llego a este párrafo y no escribo. Que no es injurioso, que no es libelo, que no pongo anagrama. No importa. Puede convencerse el censor de que se alude, aunque no se aluda. ¿Cómo haré pues que el censor no se convenza? Gran trabajo. No se escribe nada. Mejor para mí. Mejor para él. Mejor para el gobierno. Que encuentre alusiones en lo que no escribo. He aquí. He aquí el sistema. He aquí la gran dificultad por tierra. Desengañémonos. Nada más fácil que obedecer. Pues entonces, ¿en qué se fundan las quejas? Miserables que somos. Los escritos licenciosos, por ejemplo. ¿Y qué son escritos licenciosos? ¿Y qué son costumbres? Discurro y a mi primera resolución nada escribo. Más fácil es no escribir nada. Más fácil es no escribir nada que ir a averiguarlo. Buenas ganas. Se me pasan de injuriar algunos soberanos y gobiernos extranjeros. Pero, ¿no lo prohíbe la ley? Pues, chitón. Hecho mi examen de la ley, voy a ver mi artículo. Con el reglamento de censura a la vista, con la intención que me asiste, no puedo haberlo infringido. Examino mi papel. No he escrito nada. No he hecho artículos, es verdad. Pero, en cambio, he cumplido con la ley. Este será eternamente mi sistema. Buen ciudadano, respetaré el látigo que me gobierna. Y concluiré siempre diciendo lo que no se puede decir, no se debe decir. Este artículo derivado de un reglamento que podría ser perfectamente de nuestros días, punto por punto, punto por punto, este reglamento de censura de 1834 podría ser perfectamente de 2020, el año en el que estamos, hace que la respuesta de la raza sea universal. Pero también nos hace plantearnos, sin duda alguna, que Larra es uno de los periodistas del corazón que dicen que valen más por lo que callan que por lo que dicen. Es un escritor importante no sólo por lo que escribió, sino por lo que no escribió. Y por lo menos en este artículo está el vínculo entre esa realidad que existe y aquello que dejó de existir y que no traspasó las puertas de la existencia porque se lo impidió una España exactamente igual a la que tenemos ahora. Una España que como dijo en su último artículo casi antesala de su suicidio ese epitafio aquí yace media España murió de la otra media. Ese epitafio que aparece en el día de difuntos de 1836 figaron en el cementerio que muchos ponen como antesala de su trágico suicidio que en realidad no... Bueno, hablaremos de eso más adelante. Vamos a seguir repasando un poco los artículos de Larra y qué sentido tiene su España para nosotros. Y llegando a horas de invierno que es también del 36 es del 25 de diciembre de 1836 quizá encontremos una especie de alivio de duelo de alivio de luto porque aquí encontramos ahora lo explico por qué dice Larra si, no adelantamos acontecimientos primero leo dice Larra escribir y crear en el centro de la civilización y de la publicidad como Hugo y L'Arminier es escribir porque la palabra escrita necesita retumbar y como la piedra lanzada en medio del estanque quiere llegar repetida de onda en onda hasta el confín de la superficie necesita irradiarse como la luz del centro a la circunferencia escribir como Chateaubriand y Lamartine en la capital del mundo moderno es escribir para la humanidad digno y noble fin de la palabra del hombre que es dicha para ser oída escribir como escribimos en Madrid es tomar una apuntación es escribir en un libro de memorias es realizar un monólogo desesperante y triste para uno solo escribir en Madrid es llorar es buscar voz sin encontrarla como en una pesadilla abrumadora y violenta porque no escribe uno ni siquiera para los suyos no escribe uno siquiera para los suyos ¿quiénes son los suyos? ¿quién oye aquí? ¿son las academias? ¿son los círculos literarios? ¿son los corrillos noticieros de la puerta del sol? ¿son las mesas de los cafés? ¿son las divisiones expedicionarias? ¿son las pandillas de Gómez? ¿son los que despojan o son los despojados? Escribir en Madrid sigue siendo llorar pero en cualquier otro lugar del mundo quizá París puede seguir sintiéndose en cierta medida una de las capitales del mundo quizá tiene a Hulbeck pero naturalmente Londres de alguna manera la reemplaza entre otras cosas porque Londres fue incluso más que París el coladero de todos los refugiados de todas de todas las raleas desde Jenin hasta Cabrera Infante cualquier refugiado tiene cabida en Londres ya sea un dictador prófugo un dictador en ciernes o un represaliado por una dictadura o alguien que huye de ellas naturalmente la cabeza de la civilización en nuestros días si alguna hay debería considerarse la ciudad de Nueva York que hace recordar a Borges cuando ya había y hoy cuando van allí el soneto de Góngora a Córdoba esas torres que casan más con Nueva York que con Córdoba sin embargo no estoy seguro de que realmente haya hoy en día una capital si hay ciudades en las que toda la literatura del mundo se traduce se traduce al francés y al inglés pero no bueno naturalmente podemos considerar que Moscú fue durante algún del instituto Gorky puede considerarse de alguna manera en algún tiempo una especie de meca cultural pero solo para el mundo socialista que no es pequeño eso ahí sí hay que tenerlo en cuenta y desde luego no para los disidentes y que al ruso se ha traducido mucha literatura pero solo literatura o de comunistas o de gente que no tenía otro entorno vital que el comunismo no creo que haya una capital del mundo y desde luego creo que en todas partes del mundo ese exceso de escritores que hay ahora que casi pues multiplica cuando vienen cuando van los misioneros españoles a China se asombran de que en la costa pues todo el mundo escribe libros y los publica y que hay una enorme profusión se imprime mucho y en el Japón también se imprimía mucho pues ahora todo el mundo publica todo el mundo es escritor y eso redunda en que todo el mundo sea lector de sus propias obras y no lo sea de las de los demás que es la situación que ocurre en Madrid aquí en Madrid pero ya casi en todas partes del mundo uno se lee a uno mismo no lee ni a los suyos porque es verdad que uno puede formar parte de un corrillo de una estafeta literaria y publicar en revistas pero cuando sale la revista cuando sale la revista el escritor que ha publicado en ella solo lee su artículo no lee ni los poemas de los demás seguimos así los escritores españoles solo se leen a sí mismos y leen a los demás en tanto que intuyen que pueden citarlos entonces se buscan y si tuvieran índices de nombres pues podríamos incluso llegar a un futuro en el que en los kioscos y en las librerías solo se vendieran las hojas con los índices de nombres para ver si los otros escritores salen en ese sentido pues quizá hemos empeorado pero hay algo que hay algo que hacer notar y que debería haber debería hacerse bueno no lo sé no sé si 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 se sentiría bien con esto pero fijémonos que de los autores que cita Hugo Lerminier Chateau y Lamartine pues de Lamartine apenas se habla de Lamartine bueno tiene un curso de literatura familiar bastante interesante pero apenas se habla hoy en día de Lamartine ha desaparecido hablaré de él cuando hable de Xavier de Mestre porque lo recibió en Francia sorprendiéndolo con una fama que o sea Lamartine era famoso pero ahora el famoso es Larra y ahora el famoso Xavier de Xavier de Mestre Hugo es un es un coloso naturalmente y pensamos en su estatua hecha por hecha por el genial escultor autor de vaya por Dios uno de estos lapsus que espero que no sean ah por Dios Joden Joden eso es el balzac de Joden ah no perdón claro si es si es abalzaca aquí borremos este 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 lamentable episodio Hugo el gran escritor político dibujante pintor ilustrador ese gran genio que es Hugo pero Lerminier Larra se queja de que Lerminier tiene muchísimo más predicamento que él porque Lerminier habla en Francia y todo el mundo lo escucha pero sin embargo nadie sabe quién es hoy en día Lerminier se refiere a Jean-Louis Jean Lerminier que bueno sí en su tiempo fue famoso pero como se hizo un poco conservador pues le pasó lo que a Otan de Larra que se empezó a echar tierra y está enterrado hasta el día de hoy es decir aquí Larra no debería quejarse Larra tiene un monumento junto al palacio real y Lerminier me refiero a Jean Lerminier ha quedado enterrado incluso por otros escritores que se llaman Lerminier y es muy difícil de encontrar incluso en las enciclopedias así bueno también es que Larra lo escribe con LH y ahora bueno y en el siglo XIX también la forma preferida era sin esa H naturalmente de la forma L apóstrofo apóstrofo H ya ni hablamos se perdió pero bueno sí que sigue siendo de actualidad esto de que los escritores solo se dan a uno mismo y notemos esa curiosa imagen de la pesadilla en la que uno quiere gritar y no puede como en la obra de ciencia ficción que sirve de planilla a la famosa desafío total de Paul Verhoeven recordemos que desafío total está basado en una obra que se llama debo gritar y no tengo boca no tengo boca es decir las pesadillas de los hombres como la gran pesadilla que es esta España de la que no conseguimos librarnos son recurrentes y eternas los hombres han tenido las mismas pesadillas en el siglo XIX y en el siglo XX bueno es también de enorme actualidad otro artículo de 1834 titulado las palabras que termina si termina es la última la última frase del artículo termina diciendo bienaventurados los que no hablan porque ellos entienden y bien yo creo que ya hemos dado un repaso somero a a sus artículos ahora estaría bien hablar un poco de su vida y de otras cosas y de otras cosas Larra a pesar de tener un apellido un apellido vasco y que tiene mucho de vasco y habla mucho del vidasoa etcétera etcétera Larra es un madrileño Larra es un madrileño y su vida transcurre de una calle a otra de Madrid aunque ciertamente pase por Mérida por París por Lisboa vale muy bien pero es un madrileño que nace en la calle de Segovia y muere